Para nuestra pupusa de plátano con quesillo ocupamos una taza de harina, un plátano maduro, un cuarto de taza de manteca vegetal, un cuarto de taza de quesillo rallado, agua cantidad necesaria. Tenemos un plátano previamente cocinado. Miren, lo tenemos acá. Venimos y lo agregamos con nuestra harina de maíz. Vamos ahora a así tal cual, ya previamente cocinado, empezamos a deshacerlo en nuestra harina. Antes de incorporar el agua es bien importante empezar a deshacerlo. Miren, entonces ya llegamos a esta consistencia. Luego de eso, vamos añadiendo el agua de poco en poco. Miren, añadimos un poco, movemos. ¿Cuál es la consistencia que nosotros buscamos? La misma consistencia, Ana, como si íbamos a hacer tortillas. La misma masa de la costilla de tortillas. Correcto. Venimos ahora y añadimos la manteca a nuestra masa. La manteca para las pupusas es muy importante que lo añadimos a nuestra masa para evitar que nos agriete o para evitar que nos vaya a quedar muy seco cuando nosotros hacemos las pupusas. Si ustedes gustan y no tienen manteca vegetal, perfectamente le pueden añadir manteca de cerdo. Y sí, listo. Ahora debemos de dejarla reposada. Ajá, muy bien. La dejamos reposar unos cinco minutitos. Es bien bonito el color que agarra. Vamos a comenzar, ¿con qué? Con el quesillo. Muy bien. Sí, pupusa, sí, quesillo. No sé qué será ahí. ¿Cómo armar nuestras pupusas? Vamos a agarrar, mira. ¿Sabes armar pupusas? Eso es uno. Pues, poder puedo, pero yo quiero que vos me enseñes. Agarramos. A ver, una pelota. Primero, formamos esto. Ok. Ok. Vámonos dos. Luego de eso, vamos a agarrar un poco de nuestro quesillo. Ay, me gusta bastante. Claro, más rico. Vamos a ver. Te pondría acá el tuyo. Venimos, hacemos con dos dedos, hundimos un poco, mira. Como un cuenquito. Como un cuenquito, muy bien. Colocamos el quesillo adentro y lo vamos cubriendo. Y mira, lo cubrimos bien. Cerramos bien de nuevo y ahora nos queda, podríamos decir que como una tortita de carne, ¿no? Y ahora empezamos. Empezamos a aplastarlo, mira. Con la parte de acá de tu mano, empiezas y empiezas a estirarla hacia lo largo. Vamos a hacerlas pequeñas el día de hoy, pero mira. Así de acá tenemos nuestra primer pupusa. Vamos y colocamos. Mira. Le pongo un poquito el aceite. Vamos a ir colocando la otra que ya tenías hecha. Acá. Miren, vamos a estirarla un poquito más. Y les damos una forma redonda y luego si después vienen y corrigen, miren, con la mano así y corregimos. Qué redondito. Y venimos y colocamos en nuestro sartén. Tenemos acá, le vamos a dar vuelta a la primera. Mira. Qué bonita, me gusta el color. Como te digo, se vuelven mucho más amarillentas por el plátano. Y le vamos a ir presionando un poquito. Eso también es importante porque a mí también me gusta que como que reviente la... Que se note que tiene quesillo. Y sale el quesillo por allá. Así que muchísimas gracias. Recuerden sintonizarnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Nosotros somos Buen Provecho. Referente de la Cocina Catracha. Solamente por Gote B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!